¿Qué es la institucionalidad? Desde el punto de vista de la institucionalidad, yo creo que todavía es necesario fortalecerlas y mejorarlas. Pienso que, por un lado, cobertura, ampliar la cobertura, sobre todo la pequeña agricultura. Regiones como la mía tienen un porcentaje importantísimo de pequeña agricultura, indígena además. Y si bien se han implementado programas como el PROGESAL, el PDTI y otros que están vinculados al INDAP, yo creo que hace falta aumentar cobertura y, sobre todo, desarrollar un plan vinculado al mercado. Yo creo que una de las grandes problemáticas es que no nos hemos salido todavía de la producción de subsistencia, que es necesaria porque efectivamente queremos que las personas vivan en sus sectores rurales, se alimenten mejor, pero también tiene que haber un excedente que les permita generar utilidades que hagan que su calidad de vida también mejore. Entonces, por un lado, cobertura. Por otro lado, programas que efectivamente tiendan a vincular lo que se produce al mercado con las exigencias que el mercado ya requiere. Sobre todo, que hay un mercado cada día más creciente, internacional y nacional, vinculado a una agricultura más sustentable, más orgánica y efectivamente a pequeña escala es mucho más posible desarrollar ese tipo de agricultura. Entonces, yo creo que ahí, si bien hay intenciones, no había un esfuerzo concreto respecto de eso. Y por otro lado, un tema que ha lanzado el Ministerio, que es nuevo, que creo que requiere más difusión y hay pilotos en varias regiones, hay dos comunes en mi región que van a ser pilotos, que son programas de desarrollo rural que tienen una mirada más integral del territorio rural en el sentido de poder mejorar los temas de acceso, conectividad, ofertas de servicios de educación, de salud, incluso de vivienda. Entonces, me parece que eso apunta a lo que debiera ser. Chile es un país que tiende a disminuir su ruralidad y todos los estudios con los que cuenta el país hablan de que la calidad de vida en los sectores rurales, aún con todas las precariedades y la falta de esfuerzo público que se ha realizado en los últimos 50 años, aún así la calidad de vida es mejor. La economía a escala, la asociatividad, el acceso a riesgo, mejorar la calidad de vida de los sectores rurales es clave para que efectivamente podamos emparejar la cancha. Mira, yo creo que hay buenas experiencias. Eso también tiene que ver un poco con el espíritu, con la ética, con ciertos principios de las empresas. Pero yo creo que esto, abrirnos al mercado global, también ha servido para entender que las empresas que quieren ser sostenibles en el tiempo, que además deben ser respetadas por la comunidad y por su entorno, tienen que vincularse con la comunidad local. Desde el punto de vista de la agricultura, hay muy bonitos ejemplos, que yo puedo contar los de mi región, pero me imagino hay muchos otros, por ejemplo, como algunas viñas que se han vinculado, no quiero hacer reclames de acá ninguna, pero que se han vinculado con comunidades indígenas en la zona norte de mi región, que hoy día están produciendo, digamos, vino, que no se procesa ya porque no tenemos planta todavía, pero que efectivamente hay una bonita asociatividad en donde se están dando situaciones de alianzas productivas que efectivamente primero permiten una transferencia tecnológica muy rápida. O sea, cuando yo tengo una agrupación que conozco, trabajo hace muchos años, de frambueseros de la zona de Freire, todos mapuches, todos de una hectárea, y se vinculan con la empresa exportadora que ha tenido la voluntad de trabajar el paquete tecnológico con estos pequeños productores y además comprometer un porcentaje importante de la producción para compra, todo cambia porque es imposible que estos pequeños productores accedan al nivel de tecnología y sobre todo al nivel de capacitación y de expertos que son baratos y que efectivamente en esta escala, digamos, ellos aprenden muy rápido lo que nosotros podríamos haber esperado suceder en cinco años, sucede en uno o en dos años. Y sobre todo productos que efectivamente tengan una salida que es una de las grandes angustias muchas veces. O sea, hay muchos sectores en que con mucho esfuerzo implementan una hectárea de riego, de frambuesa o frutilla, lo que sea, pero el problema no está en producir muchas veces, está en vender. Yo creo que el mercado internacional y las tendencias de consumo van a hacer que la pequeña agricultura sea una gran oportunidad de negocio y más bien esta asociatividad con las empresas más grandes va a permitir un mercado que si bien el agricultor puede tener 100 hectáreas de manzano, es probable que el mercado le pida un porcentaje de ese volumen con manzanas orgánicas y ahí quien va a tener que proveer de eso van a ser la pequeña agricultura. Modelos como Francia, Italia, que hoy día trabajan de esa manera y la cooperativa sin duda u otro tipo de sociedad va a ser clave para generar competitividad y vincular a esta pequeña agricultura al mercado porque no todo el mundo quiere ganar tanta plata, no todo el mundo quiere tener tremendas rentabilidades, pero sin duda es legítimo y digno que estos pequeños agricultores mantengan su vida, su calidad de vida que es extraordinaria en su territorio, en su localidad donde han estado siempre, pero con un ingreso que les permita vivir. Yo creo que hay un ámbito en que no hemos sido muy eficientes como Estado que tiene que ver con la capacitación. Un cultivo, cualquier actividad agrícola requiere muchos procesos y muchos procesos requieren mano de obra, pero sobre todo en regiones en donde se utiliza mucho la mano de obra de la mujer, las temporeras que llamamos, cierto, que en mi región también existen mucho, están muy vinculadas a la cosecha. Yo creo que hay un tema ahí que podría fortalecer el Estado vinculado a las empresas que es capacitar en todas las otras áreas, poda, raleo, aplicaciones de productos, etc. O sea, de alguna manera que esta estacionalidad que hoy día está muy acotada puede ampliarse, pero para eso se requiere capacitación, especialización, formación, vinculación con las demandas que hoy día requiere, cierto, estas unidades que se están instalando en todo Chile y cada día avanzan al sur con más fuerza. La mujer sin duda, y es bueno decirlo, ha mejorado sus ingresos y muchas veces añoran estos trabajos de 3, 4 meses que les permiten ahorrar todo el año. Pero si tú les preguntaras, ojalá fuera 12 meses. Entonces, ¿cómo hacemos para que ellas puedan involucrarse más en otras actividades del manejo y no solo se concentren en la cosecha? Y por otro lado, hay que mejorar ciertas cosas, cierto, de seguridad que tienen mucho que ver con traslado, por ejemplo. Hace unos años atrás murieron varios jóvenes de mi región en un traslado que es continuo y si tú vas a visitar, todos los días sale gente de distintas pequeñas comunas que se acercan a los centros en donde hay producción frutícola, pero la reglamentación, el resguardo, el cuidado, digamos, de esos traslados es bastante informal. Yo creo que ahí se requiere más normativa, se requiere más regulación porque el trabajo tiene que también tener estas condiciones de seguridad que son muy importantes. Lo que más se requiere es que quienes tomen decisiones tengan cercanía, tanto a quienes trabajan y laboran y desarrollan una noble labor como también con las empresas que dan trabajo, porque estoy segura que siempre hay un espacio y punto de encuentro. Gracias.